Procedemos. Señor director general del Hospital Nacional, alzobispo Loaiza, directoras y directores generales de los hospitales centenarios, hermanas y hermanos profesionales y técnicos de la salud, señores y señores de la prensa, señoras y señores, no nos vamos, ya que estamos firmes, dignos y fuertes. La salud, como un derecho de todos los peruanos, es uno de los ejes fundamentales de nuestra política general de gobierno. En ello, trabajamos día a día en favor de nuestros compatriotas. Trabajamos así por mejorar la infraestructura, el equipamiento y la atención en los establecimientos de salud. Y promovemos el acceso a estos servicios, con énfasis en la población que más lo necesita. Los gritos o los odios a la patria no nos van a detener y aquí estamos firmes por la salud de todos los peruanos. Acá no hay espacio, acá no hay espacio para odios, acá no hay espacio para mediocridades. Aquí estamos avanzando en el desarrollo de la patria. Y en ese marco, damos inicio hoy a un capítulo trascendental en la atención médica en nuestra querida patria. Con el lanzamiento del plan Hospitales Centenario, marcamos un antes y un después, una revolución en la salud. Estos hospitales, en este hospital donde se atendieron mis padres, venimos a dar ese paso importante, dejando atrás aquellos pequeños odios, aquellas pequeñas indiferencias que han atrasado el desarrollo de nuestra patria. Gracias a esta ambiciosa iniciativa, que comprende hospitales cuya antigüedad supera o está cerca a los 100 años, fortaleceremos, modernizaremos y expandiremos los servicios médicos que se prestan en estas instalaciones. Estos hospitales contarán con infraestructura nueva y moderna, así como con un mayor número de camas, equipos biomédicos, instrumental médico y mobiliario, que mejorarán la atención que reciben los pacientes que lleguen por consulta o por alguna emergencia. En una primera etapa, el PAN incluye 11 hospitales, 8 de ellos ubicados aquí en Lima. Estos son el Hospital Arzobispo Loaiza, 2 de Mayo, Sergio Bernales, Víctor Larco Herrera, Cayetano Heredia, Nacional Docente Madre y Niño San Bartolomé, el Instituto Nacional de Salud del Niño y el Instituto de Ciencias Neurológicas. A ellos se suman el Goyoneche de Arequipa, Belén de Trujillo y las Mercedes de Chiclayo, todas ellas instituciones que han sido testigos de la evolución de nuestra sociedad y que merecen una renovación que las equipare con los estándares más exigentes de la medicina moderna mundial. La inversión conjunta para los hospitales Loaiza, 2 de Mayo, Cayetano Heredia y Sergio Bernales, superan los 7 mil millones de soles. Y en el caso de Loaiza, el Ministerio de Salud, en colaboración con el Programa Nacional de Inversiones en Salud, PRONIS, ha otorgado ya la anhelada viabilidad al proyecto. De esta manera, se invertirán más de 2 mil millones de soles en este histórico establecimiento de salud que contará con una infraestructura de 5 niveles y 4 sótanos en beneficio directo de 2 millones 700 mil compatriotas. Asimismo, seré equipado con más de mil camas, 850 para hospitalización, 120 para UCI, 78 para emergencia y 46 para recuperación de centros quirúrgicos. Además, se adquirirá más de 40 mil equipos entre equipamiento y mobiliario médico y se capacitará al personal en atención integral de salud, gestión hospitalaria y servicios especializados. Esto no es un logro aislado. Esto es el reflejo del compromiso firme del gobierno con la salud de nuestra población. Con el Plan Hospitales Centenarios apuntamos a la equidad, a la justicia social que merecen nuestros compatriotas cuya salud protegemos y cuidamos. Donde antes había desidia y olvido, hoy tienen un gobierno que actúa, que trabaja, que destraba a un gobierno comprometido, responsable, al que nada le distrae y no nos distraerá. Y que la lucha contra la corrupción y los corruptos se mantiene con las manos limpias. La verdadera grandeza de una nación se mide no por su riqueza material, sino por su capacidad de cuidar y proteger a sus ciudadanos más necesitados. Por eso, con una inversión sin precedentes, que supera los más de 300 millones de soles, estamos liderando la lucha contra el dengue, asegurando recursos directamente en los gobiernos regionales para proteger a nuestra población. Además, gracias al decreto de urgencia 005-2024, garantizamos que cada peruano tenga acceso a medicamentos genéricos. Así, farmacias y boticas del sector privado deben contar con al menos un 30% de su stock en medicinas genéricas al alcance de todas y todos los peruanos. Y próximamente impulsaremos una ley para reafirmar este compromiso con la salud de nuestra población. A nuestra patria querida la sacamos adelante trabajando unidos, en un solo abrazo y un solo corazón. Juntos estamos construyendo un futuro en el que la salud sea un derecho de todos. Y como siempre digo, unidos lo podemos todo, desunidos perdemos todos. ¡Que vive el Perú! Muchas gracias. Señora Presidenta de la República, Dina Ercilla Bularte Cegarra. Las palmas.